El paisaje prehispánico que ofrece el Cusco, la antigua capital de los incas y patrimonio de la humanidad, se rompe abruptamente con la obra interrumpida de un hotel de la cadena Cheraton. Esta edificación ha sido durante seis años el centro de una batalla legal, luego de que para construirla fueron retirados restos arqueológicos de la época inca, además de que se hizo más alta de lo permitido. Dicha construcción es ícono de la presunta corrupción inmobiliaria en la región. Esta comenzó en 2014, luego de que el alcalde Luis Flores García, dos días antes de culminar sus funciones, dio autorización a que se hiciera un edificio de siete plantas en un barrio donde el máximo permitido es de dos pisos. La abogada Tika Luizar, presidenta de la Comisión de Juristas contra la Corrupción de Cusco, lamenta lo que dicha obra le ha traído a la región, la cual es escala obligatoria para visitar la ciudad de la Inca de Machu Picchu. Pasar por ese lugar y sentir todos los días el dolor de ver cómo se está destruyendo parte de nuestra memoria histórica y que las generaciones que vienen, nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, también no van a conocer nada de esta historia. Los juristas ya lograron una histórica sentencia para que se derribe la obra y se restituyan los restos arqueológicos destruidos. Sin embargo, la dirección desconcentrada del Ministerio de Cultura, cuyo director es Freddy Escobar, se ha mostrado reacia a acatar el fallo judicial que está vigente desde finales de 2019. Asegura que los daños ya causados por la construcción son irreversibles. Es una lucha bien complicada porque es una lucha contra un poder económico fuerte. Hay tras de todo esto intereses económicos fuertes por una inversión económica muy significativa que se ha hecho. Entre tanto, el Comité Peruano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, la cual asesora a la UNESCO en temas de patrimonio mundial, ya advirtió que el caso de este hotel podría hacerle perder a Cusco su calificación de Patrimonio de la Humanidad, que ostenta desde 1983.